Pero aquí sigo chambeando, los vietes me están dando, babacush estoy sembrando, y las pacas estoy sacando. Cobre, oro y plata, ando sobre el cobre, el oro y la plata. Peanuts, Regina, Regina. Nave navegando por todo el noroeste de Atlanta, multiplicando mis pacas en la trampa, juro quemazón con las mejores plantas. Ando sobre el oro, el cobre y la plata, nave navegando por todo el noroeste de Atlanta, multiplicando mis pacas en la trampa, juro quemazón con las mejores plantas, ando sobre el oro, el cobre y la plata. Canto pa' todos mis hoops, me doy la vueltita con mi morenita y mi boo. En mi apartamento tengo a mi luna, es una pitbull, paisano tumbado tomando bucanitas con Red Bull. Hombre de negocios, siempre trato con buenos socios, empezamos con un 8, ahora nos movemos con 28. Todos tosen con laquila, doy todo por mi familia, avanzamos yo y toda la clica. Un saludo a toda la pandilla, con dos niñas como Pancho Villa. Si tienen miedo, pues vaya a misa, me vale madre todo lo que me digan, soy el que a diario por el barro se la rifa. Nave navegando por todo el noroeste de Atlanta, multiplicando mis pacas en la trampa, juro quemazón con las mejores plantas. Ando sobre el oro, el cobre y la plata, nave navegando por todo el noroeste de Atlanta. Multiplicando mis pacas en la trampa, juro quemazón con las mejores plantas, ando sobre el oro, el cobre y la plata. Represento mi bandera hasta que muera, levanto en alto el nombre de mi tierra, la vida la he tratado como a una perra. Sangre mexica, por eso este vato es que se aferra. Ey, levanto el movimiento, el buen producto se cocina a fuego lento. Sin fundamentos, por eso güeyes son muy lentos. Siempre cabrón, porque fui nacido en México, bandido y violento. I've been doing overtime everyday, trying to get my whole family straight. I already been through some shit, I overkill those rainy days. Hell, a people show me love, and some people show me hell I hate. Homie, but I can never relate. Nunca estresado, bien relajado, bien conectado, paso a paso avanzando, representando. Cuando muera, que se traigan las ramflas con riendes cromados. Y claro, que retumben esos corridos tumbados. Nave navegando por todo el noroeste de Atlanta. Multiplicando mis pacas en la trampa. Juro que más son con las mejores plantas. Ando sobre el oro, el cobre y la plata. Nave navegando por todo el noroeste de Atlanta. Multiplicando mis pacas en la trampa. Juro que más son con las mejores plantas. Ando sobre el oro, el cobre y la plata. Gracias.